Música Hombre, el Día de los Enamorados lo debemos celebrar todos. Y yo creo que nosotros con más motivos porque hemos tenido más años enamorados que vosotros que sois jóvenes. Esa es la verdad. La verdad es que esto ya que ha sido una tradición en la asociación y todos los años celebramos una fiesta. Una fiesta que hemos llegado a estar hasta 1150 en el recinto ferial. Aquí como veréis tenemos este comedor lleno. Está el comedor de alado que le hemos llenado también y no hay más plazas. Pero vamos a obsequiar a todas las señoras con un regalo. Y después a los señores, como siempre protestaban que solo las señoras tal, pues este año lo tendrán también ellos. Después bailaremos hasta ya las ocho y media o las nueve de la noche. Nos lo recomiendan los médicos que bailemos. Y bueno, pasaremos un día. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Este año tenemos, como todos los años, a partir del mes de abril hasta octubre, viajes y comidas de convivencia como esta. Tenemos para octubre un crucero por el Mediterráneo. Teníamos en julio otro crucero, bueno, semicrucero. Se va con el autobús hasta Barcelona, se embarca en las bodegas con el autobús. Se va hasta Chivinaventia, Roma. De allí sales con el autobús, recorres todo Italia y después vuelves por la Costa Azul. En fiestas de septiembre, como hay mucha gente también que en las fiestas prefiere marchar fuera, personas que son viudas, entonces vamos a París, también una semanita. Bueno, tenemos Benidorm, tenemos Pañíscola, tenemos la Ruta del Vino, tenemos varios viajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!